Hola que tal amigos y bienvenidos a una emisión más de su programa por internet del Instituto Hidalguense de la Juventud Hoy vamos a hablar un poco de tecnología y una aplicación muy interesante para todos los que nos gusta estar arreglando nuestras fotografías pero yo ya no les digo más, mejor les presento a Luis Gustavo un nuevo colaborador que nos va a hablar de todos estos temas Gracias Miguel, chavos quiero darles la bienvenida a su sección Click, en este espacio encontrarán información acerca de apps, avances y cosas relacionadas con tecnología que les serán de mucha utilidad El tema de hoy es una aplicación originalmente destinada para la marca Apple y últimamente muy utilizada por todos en las redes sociales Esto es Instagram La aplicación Instagram permite tomar fotografías, personalizarlas con facilidad y darles un toque artístico aplicando los 17 retoques automáticos que posee La hace más atractiva El hecho de que permite compartir las fotografías en redes sociales como Facebook, Twitter y Tumblr En apenas 10 meses Instagram pasó a ser la aplicación para compartir fotos más usada en iOS Logrando llegar a 15 millones de usuarios que suben 15 fotos por segundo Su éxito es evidente, permite el intercambio de fotos de manera creativa Y a quien no le gusta darle un toque diferente a sus fotos Capturando en ellas momentos familiares, con amigos, paisajes y aquello que merece ser visto por más personas He ahí la razón de que en Twitter principalmente los chavos compartan a través de Instagram sus vivencias Y no solo ellos, sino también famosos cantantes, actores e incluso políticos Muchos cuestionan la utilidad de Instagram Algunos consideran que le da un plus interesante a las fotografías Y otros opinan que simplemente deforman la realidad de lo que capturamos Aún así, su popularidad es tal que ya está disponible también para smartphones Y puede desarrollarse gratis en algunas plataformas online Espero la información les haya resultado interesante A lo largo del resto de las emisiones les estaré llevando información útil como esta Al alcance de un clic Miguel, regresamos contigo Bueno pues ya vimos la nota con Luis Gustavo Y estoy seguro que esta aplicación la vamos a comenzar a utilizar Para arreglar nuestras fotos y subir a las diferentes redes sociales Ya que estamos hablando de las redes Pues les quiero decir que nos comenten nuestros videos En Hidalgo Juventud, nuestro canal de YouTube Y también las redes oficiales del Instituto Hidalguense de la Juventud Ya saben soy Miguel Esperanto y los veo en la próxima emisión